Espinosa Paz dejó el sombrero y su característico estilo hasta ahora y modeló ante sus fans, en Instagram, ropa con la que dicen que se parece a Maluma. ¿Qué es el cantante de reggaetón? Ahora que estrena imagen, el cantautor del pueblo sigue con la promoción de su disco literalmente que él mismo produjo en su totalidad. Elizabeth Harley muestra a Scott de locura frente al espejo fans ventilan el rostro sin cirugías de la novia de Maluma precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.